Puedes ser que la noche es quien desata mi ser O tal vez nunca sea saciada aunque lo intenten Bebo del sabor de tu piel Me trago con tus labios de mentes Nadie me reconoce, ya nadie me ve Corazón, no vayas a escoltar No te pares y trata de escapar Que ese esmuel de rostro no es de amor Puse en las uñas ese color Como un signo de precaución Sale el sol y no se ve a nadie alrededor Otra vez perdí el sentido en toda dirección Fumo de tu aliento aún más Desarmas con tan simples palabras Te espero donde siempre Yo sé que vendrás Corazón, no vayas a explotar No te pares y trata de escapar Que ese esmuel de rojo no es de amor Puse en las uñas ese color Como signo de precaución Corazón, no vayas a explotar Corazón, no vayas a explotar No te pares y trata de escapar No te pares y trata de escapar Como signo de precaución 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 Gracias por ver el video.